Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Miradme, un momento, voy a hacer uno nuevo, para darle uno nuevo al icono de Tinkercut. Debe salir lo mismo de antes. Debería. ¿Qué hacemos? ¿Qué hemos mandado? A ver si viene alguien y lo mira. Circuito. Es un semáforo. Más cosas que podéis hacer, que se pueden hacer aquí y que sean aparentes. Voy a intentar. Voy a conectar. Rojo, cátodo, azul, verde. ¿El cátodo dónde va? ¿Dónde va el cátodo? Si esto ya se hacen lo yo, ahora le pregunto a alguien y no sabe. Y yo, no, no, ¿eh? A tierra. ¿Y ahora los otros dónde los conecto? ¿A qué número? Por ejemplo, el rojo al... ¿Tengo que poner resistencia? Pues yo no la voy a poner. ¿La pongo o no? ¿La pongo o no? No, la voy a poner, ya está. Venga. Esto va a salir un poquito ortopédico. Se puede ordenar un poquito mejor, pero bueno. Pero también está bien para que veáis cómo queda el circuito. Vamos a ver. Este está en el rojo. Entonces, este lo voy a conectar al 12, por ejemplo. ¿Vale? Y le voy a poner color rojo. Este está en el azul. Pues este lo voy a conectar al 11. Y lo voy a poner azul. Es que lo que no me gusta es que se quedan así uno encima de otro. Y este está en el verde. Entonces, este lo puedo meter por encima o por debajo. Me da igual. Lo voy a poner en el 10. Y lo voy a poner de color verde. Y para no... Uy, ¿me puedo volver loco haciendo código? ¿Me vuelvo loco o no? Venga, me vuelvo loco. Matemáticas. ¡Joder, voy a mezclar matemáticas! Selecciona de forma aleatoria entre 1 y... Y 3. Y ahora... Es que me la habéis dicho ustedes. Me la habéis dicho ustedes. Voy a definir una variable que se va a llamar n. O se va a llamar color. Porque si no se llama así, os liáis. Y ahora, definir color en... Un número entre 1 y 3. Y ahora le digo... Si... ¿Dónde está la lógica? Control... Uy, que no me va a dejar. Sí, aquí está. Si... Variable... Color... Igual a 1... ¿Qué señal enciendo? Definir... Pin... El 1 va a ser... ¿Qué me da igual? El 12, el 11 y el 10. El 12 en alta. ¿Vale? Lo enciendo. Lo dejo un poquito encendido. Y lo apago. Pues de más grande... O cierra la puerta. Ahora, si no... No me gusta esto que vamos a hacer, pero bueno. Otro sí dentro a mí no me gusta. Aquí no le puedo meter otro sí. No, esto no tiene por aquí. Ve, esto es lo que no me gusta. Pero bueno, ya está. ¿Qué vamos a hacer? Sí. Color igual a 2. O entonces copio esto mismo. Y le pongo el 11. Y si no pasa ninguna de las dos cosas, le pongo el 10. ¿Vale? No sé si va a funcionar. Yo programo y pruebo. ¿En qué me he equivocado? ¿En qué me he equivocado? Pero me has tenido que poner baja. ¿En qué me he equivocado? Ah, claro. Perdón. Gracias. Gracias. Ahora sí. Es que se estaba encendiendo y luego un coló sobre otro coló sobre otro coló. Entonces estaba volviendo loco. Me hubiera dado cuenta, pero si me lo avisan, pues ya está. ¿Vale? No pasará. A mí no me da vergüenza decir que me he equivocado. Entonces lo he puesto aleatorio. Él va pasando, elige, cada segundo elige uno, dos o tres. Si es uno un coló, si es dos otro, si es tres otro. Gracias por decirme que me vuelva loco, porque vuestros compañeros que no están aquí...